Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, vivía en un búnker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape. El búnker se compone por tres piezas, con una superficie aproximada de 120 metros cuadrados. En la primera sección se encuentra el área para la sala y el dormitorio del gobernador. En esa habitación hay un pasadizo secreto cuya salida está protegida con otra puerta blindada. La segunda sección del búnker consta con un espacio de 15 metros cuadrados con armarios de madera y cristal. La tercera pieza es de 25 metros cuadrados, donde se habilitó un spa que incluye dos baños sauna, un jacuzzi, dos duchas y un sanitario. El área privada de la casa de gobierno incluye tres helipuertos, una cancha de tenis y otra de baloncesto, dos albercas, salón de eventos, dos comedores, terraza, balcón, tres jacuzzis, 10 sanitarios y un área de gimnasio que se encontró vacía.